12 ratificaciones y 6 cambios es lo que ha traído el gabinete Chávez recientemente juramentado por el presidente Pedro Castillo. Uno de sus cambios es el que se ha realizado en la cartera de desarrollo e inclusión social. Cintia Lindo Espinosa es la nueva cabeza del MIRIS, una docente natural de Suyana Piura, donde se graduó en educación primaria en el año 2002, misma región en donde postuló para congresista durante las elecciones del 2021. Es ella quien ahora lidera la cartera luego de la renuncia de Dina Boloarte, quien ha pasado por cuatro gabinetes ministeriales. Para la presidenta de la Red de Hoyas Comunes de Lima, la principal tarea es seguir coordinando el presupuesto designado para más de 3.000 hoyas comunes, que no ha sido incluido en el presupuesto general 2023. Con el Ministerio de Economía todavía no hemos coordinado, pero sí hemos dejado un memorial el día 24 para que pueda reconsiderar la solicitud de la ministra de Inclusión Social en ese entonces, la ministra Dina Boloarte, que solicitó 120 millones por cuatro meses. Ya no es como el año pasado la situación, como 2020, 2021, porque al menos 2021 podíamos apalear porque los precios estaban cómodos, pero los precios ahora se han vuelto inaccesibles para la gente más empobrecida. Lindo Espinosa se ha desempeñado como profesora de nivel primario durante 10 años y ejerció el cargo de prefecta en su región. Además de ello, no consigna otros estudios de posgrado. La ahora ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha formado parte también de las filas del FENATE, sindicato creado por Castillo Terrones en el 2017 y que tendría vinculación con el MOVADEF, lo que probaría la cercanía entre Lindo Espinosa y el jefe de Estado. ¿Cómo podría adecuarse este perfil a una cartera tan importante como la del MIRIS? Bueno, definitivamente usted acaba de describir las características de la nueva ministra. Eso significa que es una decisión política. Y también, digamos que no es algo nuevo, teniendo en cuenta que sabemos que la ex viceministra de Políticas, que fue designada por el presidente Castillo y la señora Boluarte, también era muy cercana al presidente Castillo y fue retirada por no cumplir con los requisitos. Para la ex ministra de Desarrollo Social, Paula Bustamante, las alarmas se han encendido ante un posible uso político de esta cartera tan golpeada durante la pandemia. En este momento, el Comité de Transparencia y Vigilancia de Programas Sociales está alerta en diferentes zonas del país para evitar el uso político y esperemos que la nueva ministra no haga uso político ni del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ni de los programas sociales que están adscritos a este ministerio, teniendo en cuenta que la población con la que trabaja es vulnerable, siempre está en situación de necesidad y no sería justo, ético ni correcto que se utilice la situación de vulnerabilidad para aprovechar el uso político de este ministerio, así como en sus programas sociales. Para Bustamante, la clave está ahora en la designación de los viceministros que acompañarán la gestión de Lindo Espinosa.